En una soleada playa tropical, un grupo peculiar de cocodrilos decidieron tomarse un merecido descanso. Con sus escamas brillando bajo el cálido sol, se acomodaron en la fina arena. Algunos estaban boca arriba, disfrutando del sol en sus panzas, mientras otros jugueteaban en las olas cercanas. Entre risas y charlas animadas, los cocodrilos sacaron unas botellas de vino y unas copas improvisadas. Uno de ellos, llamado Kroki, era un experto en catar vinos y se encargó de distribuir el brebaje entre sus amigos. Mientras sorbían el vino, compartían historias de sus últimas travesías en el océano y se reían de las experiencias más graciosas. La melodía relajante de las olas chocando contra la orilla se mezclaba con las risas de los cocodrilos. Unos cuantos se aventuraron a nadar un poco, dejando solo sus ojos y narices asomando por encima del agua. Otros preferían descansar, observando a las gaviotas pasar y planeando nuevas escapadas. Con el sol descendiendo lentamente en el horizonte, los cocodrilos decidieron recoger sus cosas y despedirse de la playa. Con una mezcla de alegría y satisfacción, se dirigieron de regreso a sus hogares, listos para enfrentar un nuevo día lleno de aventuras en el fascinante mundo de los cocodrilos playeros. Y así, la inusual reunión playera de los cocodrilos llegó a su fin. ¡Deja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.